¿Estás tratando de comprar mi silencio? Coqui, todo es por una causa noble. Todo lo hago por la felicidad de mi Chile. No entiendo qué tiene que ver Chile en todo esto y tampoco me interesa. Uy, va a ser tan divertido verle la cara a cada uno de los González cuando se enteren de que tú... No, yo, por favor, ellos no se pueden enterar, no se pueden enterar. Por favor, apiádate de una madre que solo quiere la felicidad de sus hijos, por favor. La tierra necesita una madre moribunda para casarse con el pilotito pilotito. Ah, o sea, todo esto lo estás haciendo para amarrar al color a veces. Yo por mis hijos mato. Y si tengo que hacerme la moribunda de mentiritas, lo hago. Ya, Coqui. ¿Cuál es tu precio? Dime. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. ¿Lo que sea? Aquí donde me ves yo también tengo mis principios, ¿ah? Y estar engañando a la familia que tan amablemente me abrió las puertas de su... ¡Ya cállate en la boca, por favor, ya! No te hagas el estrecho, ¿ya? Sé perfectamente quién eres. Te vuelo, te escaneo. Santo no eres. Tú por plata haces cualquier cosa. No, si me hablas así de feo, menos todavía. Y además tú me caes mal, ¿por qué te tengo que hacer un favor yo a ti? ¡No te pido favor! Te estoy ofreciendo plata. Mira, yo soy bien caro, reina. Dudo mucho que tengas la plata como para comprarme, así que... El pilotito tiene plata. Te puedo pagar una mensualidad por el resto de tu vida. Claro, después el pilotito se entera de la verdad. Deja a tu hija y yo me quedo tirando cintura. No, pues. ¡Solo! ¡Solo! ¡Chico, me cae bien! Otra vez estuvimos chupando con él, le voy a... Muchacho, ¿para qué le voy a...? Solo quiero que se case con la chirle. Es simple. Voy a hablar con la familia. ¡No! ¡Eres un... ¡Chismoso! ¡Un insensible! ¡Un atrevido! Ay, Coquito, por favor, por favor, por favor, no hagas eso. No, no digas nada. Me ha costado muchísimo. La chirla es de casa ahorita, ahorita. Y si tú hablas... El pepino. ¿Qué pasa con el pepino? Mira, a mí la charo me interesa un pepino. Pero a ti no. Si tú no abres la bocota... Yo te puedo ayudar a conquistar a la charo. ¿A tragas? Aguanta, 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 aguanta. ¿Me estás diciendo que Coqui Recurso Reyes necesita ayuda para conquistar a una mujer? Sí. Sí. Sí, porque hasta ahora estás detrás de ella, pero ella ni bola. Ah, ah, hizo regalitos, que si el timbrecito, que si el agua caliente, que si la olla arrocera. Para tu información, la charo ya está aflojando. Ella se puso muy contenta con la olla arrocera, después le dio una secadora de pelo, la aceptó, me sonrió, se me echó a su cuarto. Ya descubrí cuál es su debilidad, los electrodomésticos. Te va a tener así, detrás de ella, regalito, regalito, pero no va a soltar prenda. Coqui, yo la conozco como si le hubiera parido. En cambio, con mi ayuda... Me gustan las difíciles. Soy un hombre que se pone metas altas, así que... Gracias, reinita, por tu ayuda, pero... Coqui, 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 Coqui. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida. Ella me escucha. Ella cree que sabe todo de la vida, pero no sabe nada. En cambio, yo sí tengo mi historial, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Tú sabes que yo doy clases de educación cívica de la vida? No necesito ayuda para conquistar una mujer. Coqui, tú puedes tener a la charo en tus pies. Solo le falta un empujoncito, ¿ah? A ver, mira, cierra tus ojitos reventaditos. Eso, bonito, piensa, relájate, ¿ah? Siéntela, ¿ah? Ese lorcito mezclado de perfume barato con chifón, ¿ah? Agarradito a la mano, ¿ah? Bonito, te cocina, te hace toda esa cocina. O si no, en una discotequita, bailando, tirando su rumba, ¿ah? ¿Eh? Con sus taquitos, su copita. Una noche de copas, una noche loca. No, 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 no. No me estás floreando, ¿no? Te juro que no por mi hija. ¿Y más o menos cuánto tiempo te demorarías? Conociendo a la fingidaza, unos tres meses. No, olvídate. ¡Eh! Un mes, un mes. Ni un día más, ni un día menos. Está bien, atraco. Tienes un mes, reina. Un mes. Ajá, ajá, perfecto. Confía en mí, confía en mí. Pero si en un mes no consigues que Charo y yo... ¡Confía! Lo logro. Más te vale, reina. Por tu bien. Le va a hacer un hecho, acuérdate. Ustedes han nacido el uno para el otro. Yo voy a hacer que se logre. ¿Y ahora cómo voy a hacer para que la Charo se fije en el amigo de los pesimientos? Reina, reina, te siento bien. Reina. ¡Ay, no! Cuidado. La verdad que no, la verdad que no, Charito. Me siento muy mal. Me siento acá en el corazón, en lo profundo del corazón. Yo creo que de esta noche no pasa. No, reina, no lo es así, por favor. No digas eso. Sí, Charito, es la verdad, es la verdad. Y voy a hacer con un pie en la otra. Qué feo es morirse, sabiendo que hay tantas cosas por hacer. Me encantaría poder hacer tantas cosas para que todo el mundo sea feliz antes que yo me muera. Es muy noble de tu parte, reina, pero escúchame, tiene que ser realista y conformarte con ver felices a Shirley y a Yoni. Charito, yo no me voy a morir sin antes verte a ti encontrar a tu media naranja. ¿Media naranja? Perdón, reina, no te entiendo. Charo, no hemos venido a este mundo para estar solos. Tenemos que estar acompañados. En algún lugar debe existir tu media naranja. Y yo, antes de morir, voy a hacer todo lo posible para que tú puedas encontrarme. Pero yo estoy bien así. Mentira, Charo, mentira. A ver, dime. ¿Acaso no extrañas un fuerte abrazo de un hombre? Hace menos de un año que perdí a mi hija, reina. No tengo cabeza para eso. Además, ya tuve tantos hombres en mi vida que lo último que quiero es uno más en ese momento. Porque has tenido mala suerte en el amor, por eso piensas así. Pero nosotros los que estamos con un pie en el otro barrio, tenemos un sexto sentido, una visión diferente. Y podemos ver que necesitamos ayudar a aquellas personas que necesitan una media naranja. Y yo... Reina, por favor. Charito, ¿tú quieres verme bien o no? Pero por supuesto que sí. Entonces, por favor, ven aquí. Contéstame una pregunta. Bien. Pero sé sincero. ¿Qué? Sí. Algún hombre que pueda ser tu media naranja. Reina, me encantaría tener una respuesta que da. Ay, no, por Dios. ¿Qué pasa, reina? Me voy. No, no, no. No te mueras. Estoy viendo una luna. Por favor, voy a llamar a la familia. No, 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 no. No, no. Volvió algo. Volvió algo. No, ya me sale bien. Charo, no, ya me sale bien. Por favor, no, ya me sale. Solo prometeme una cosa. Prometeme una cosa, por favor. Que cuando pase tu luto, cuando pase tu luto, tú le entregarás tu chifón, digo, tu corazón a un hombre bueno, bueno, que te quiera, que te trate como la mujer buena que eres. Yo te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, que cuando pase mi luto voy a encontrar a ese hombre que me pide. Ya, ya, pero no seas zapada, soy moribunda, pero no seas estúpida. Dime nombres. Pues nombres, hija. Ay, es que sí. A ver, no, no, te voy a llamar que el doctor Sergio Estrada me parece atractivo. No, 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 ese no, porque ese está con la palo seco. Tú no te puedes meter dentro de los palos, sino el barroja, el de arriba, lo castiga. Y a mí también le paso por darte mal consejo. No, obviamente, yo jamás haría algo así, reina, pero es que si me pides que tenga un hombre, es el único hombre que yo he conocido ahora último. Y este... El coque. Coque, 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 coquito. A coque también lo acabas de conocer. Y es un chico que no es de la familia, no tiene compromisos de soltero. Ay, reina, pero en ese momento de mi vida yo solo quiero cuidar de mi nieta, ver crecer a mis hijos, estar tranquila. Y si en algún momento decidiera rehacer mi vida al lado de un hombre, dudo mucho que sea alguien como Coque. No, no. Coque es especial. Coque tiene... tiene una oriola blanca a su alrededor un brillo especial. Que solamente los que estamos morimos no los vemos, Charito, de verdad. Tú sabes muy bien, las apariencias engañan. Bueno, eso es verdad. Ay, la piensa es lo único que necesitaba escuchar. Ahora me siento mejor. Yo tenía que tener esta conversación contigo. El barbón de Arigas me había mandado especialmente para hablar contigo. Pero no voy a parar hasta que tú vengas y me digas, reina, estoy enamorada. Fíjate en esos hombres de la oriola blanca. Esa luz. Esos son los que te convienen. Fíjate bien. Aureola blanca. Ay, pobre mujer. Ya está desvareando. Aureola blanca. Aureola blanca. Así que la Charo te hacía caso en todo, ¿no? A la primera no me va a hacer caso. Paciencia. Poco a poco. Creo que estoy perdiendo mi tiempo contigo, reina. Hicimos un trato. Pedimos un mes. Sí, pero... No, no. Trato es trato. La Charo y tú se logran o me dejo y la más reina payas. He dicho. Ay, ahora sí me quedó perfecto. Y todo gracias a Coqui. ¿Quién lo diría? Resultó ser una buena persona. とemeño. No, no. Me quedó perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.